...ser uso de... para decir algunas palabras, creo Fabián que la mujer que lo acompaña es la embajadora de Bolivia en la Argentina. Perfecto. Lo escuchamos. Muchísimas gracias. Ayer, al retornar de Teherán, Irán, sorpresivamente hemos recibido la información de la pérdida del compañero hermano Néstor Kirchner, quien pasa es cáncer. Me vengo, acompañado como ministro, viceministro, a expresar nuestras sentidas condolencias a nuestra presidenta Cristina, a la familia y al pueblo argentino. La pérdida del compañero Néstor es un dolor para mí en personal, un dolor para el pueblo boliviano, para el pueblo argentino y para el pueblo latinoamericano. Sus recomendaciones, sus sugerencias. Ha sido tan importante cuando empecé como presidente. Lamentablemente, lamentablemente, la pérdida nos deja huérfanos, quiero decirle, me deja huérfano. Ustedes saben que pasé momentos difíciles en Bolivia, el compañero Néstor siempre estaba contigo, conmigo, conmigo, espero que siga conmigo. Digo esto porque tengo muchos acuerdos. Hombre tan solidario con los pobres, una persona que luchó por dignidad, por la soberanía, no solamente por Argentina, sino por toda Latinoamérica. Me acuerdo perfectamente sobre la, una cumbre de jefe de Estado de América, en Mar del Plata, junto a otros presidentes, defendió la dignidad de toda Latinoamérica. Por eso siento que es insustituible la pérdida en vida del presidente, del expresidente Néstor Gisner. Estamos acá para expresar nuestra solidaridad. De verdad duele mucho, me duele mucho. Esperamos todos en estos momentos difíciles pues contar anímicamente juntos enfrentar este dolor del pueblo latinoamericano. Muchas gracias. Escuchamos las palabras.